El presidente de México sostuvo una reunión en Palacio Nacional con varios empresarios y secretarios de su gabinete. Revisaron la negociación de 1.600 proyectos de Plan Nacional de Infraestructura. Diputadas de Morena anunciaron que presentarán una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar el aborto en todo el país antes de las 12 semanas de gestación. Donald Trump acusó a un diputado demócrata que encabeza una parte de la investigación en su contra por traición, quien advirtió que está buscando desenmascarar al denunciante confidencial, lo cual sería ilegal, quien ahora teme por su seguridad personal y citó a uno de sus aliados, quien alerta de una guerra civil en el país si el presidente es destituido, continuando así su furiosa reacción ante su posible juicio político. Alejandro Mojar Betancourt renunció a la titularidad de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, quien indicó que fue porque recibió una invitación para integrarse a un cargo académico. El gobernador Alfredo del Mazo realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la Coordinación de Atención Ciudadana, área que se encarga de orientar a los mexiquenses sobre dudas y peticiones que realizan directamente al titular del Ejecutivo y a las dependencias estatales.